Bienvenidos a un nuevo programa de la entrevista con France 24 desde Nueva York. Hoy nos acompaña el vicepresidente de El Salvador, el señor Félix Ulloa, que visita estos días la ciudad en el marco de la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas para discutir cómo los países están trabajando en implementar las medidas para conseguir esa agenda del 2030, del desarrollo sostenible. Muchas gracias por acompañarnos, señor Ulloa, un placer. Claro, es un gran gusto estar contigo y con toda la audiencia de France 24. Aprovechando su visita en este país, a mí me gustaría hablar sobre la actualidad del suyo y me gustaría comenzar precisamente con unas declaraciones de Estados Unidos que decía que ustedes hicieron un pacto con las pandillas para bajar la tasa de homicidios, pero ese pacto no ha funcionado, al parecer. ¿Qué es lo que ha ido mal? Bueno, pues creo que se equivocaron de data o de época porque quienes hicieron pacto con las pandillas fueron los dos gobiernos anteriores, el gobierno de Arena y el gobierno del FMLN. Eso está plenamente documentado, hay videos, hay audios con los cuales se demostraban esos pactos. Es más, hubo uno que fue bendecido por la OEA, que se hizo durante el gobierno del presidente Funes, cuando el entonces secretario general, el señor Insulza, llegó a Salvador para no solo dar su aval a ese pacto, sino que también decir que era un modelo de solución de esos conflictos que vivíamos en esa época. ¿Y cómo justifica entonces que durante la llegada del señor Nayib Bukele los homicidios bajaran y de repente volvieran a subir? ¿Hay quien dice que fue porque esos acuerdos con las pandillas se rompieron y fue como una reacción en cadena? Quienes dicen eso no conocen El Salvador ni conocen la gestión de este gobierno. Los homicidios bajaron y toda la acción de las pandillas, porque el día 19-20 de junio del año 2019, apenas tres semanas de haber llegado al gobierno, se implementó el Plan Control Territorial. Es un plan de siete etapas, que la primera fue la intervención en los territorios, en las comunidades controladas por las pandillas. Las pandillas controlaban más de un tercio del territorio nacional, tenían secuestradas a las comunidades y de rodillas al Estado. Con el Plan Control Territorial, en la primera fase, se tomó el control de los territorios. Luego entró la intervención del Estado con los servicios públicos. Íbamos a la tercera etapa, que era el equipamiento de las fuerzas del orden, cuando la Asamblea Legislativa, controlada por esos dos partidos, ARENA y el FMLN, negaron la ratificación de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica de 109 millones para comprar todos los equipos y todas las municiones, el armamento, los vehículos, los aparatos para la intercomunicación que necesitaban las fuerzas del orden. Cuando se dio el repunte de las pandillas, fue porque en El Salvador hemos estado estando a la vanguardia de muchas medidas de carácter económico que han posicionado al país como líder a nivel mundial, como en el caso del bitcóin. Cuando se llegaba la presencia de inversionistas de la talla de Ricardo Salinas, Diego de México y otros inversionistas norteamericanos, las pandillas escotaron la oportunidad, apoyados por los poderes fácticos y políticos del pasado que quedaron relegados en las últimas elecciones, para lanzar una ofensiva y desacreditar la imagen del gobierno. Ahí fue donde se decretó el estado de excepción como una reacción a esta acción criminal que durante un fin de semana enlutó a más de 80 familias salvadoreñas. Tú no puedes creer que eso es producto de que falló un pacto. Si hubiera habido un pacto, las mismas pandillas hubieran salido a denunciarlo y decir que porque no se había cumplido de parte del gobierno, lanzaban esa ofensiva. Pero lo que ha pasado y lo que tenemos como resultado, a tres meses y medio de haber implementado ese estado de excepción, es que hemos capturado más de 45 mil miembros de pandillas que están en prisión, que han sido puestos a la orden de los jueces y de los cuales el 80% ya se decretó la detención provisional. Se les han decomisado millones de dólares, vehículos, armas, en fin, toda una batalla, una guerra, como lo ha llamado el presidente Bukele, una guerra contra las pandillas que no se explicaría si hubiese habido un pacto o una alianza, algún acuerdo con ellos, porque estarían reclamando justamente que se cumpliera ese pacto. Pero lo que están haciendo es huyendo del país, escondiéndose en las comunidades y la misma población los está denunciando y por eso el éxito de toda esta campaña de capturas que tenemos hasta la fecha. Usted habla de muchas detenciones, pero en esas detenciones también se está incluyendo gente que no se ha demostrado, que no tiene nada que ver, de hecho ha habido una denuncia de la violación de derechos humanos en su país. Entonces, 45 mil personas que no sabemos realmente si pertenecen a estas pandillas o no. Sí sabemos cuántas porque ya los jueces establecieron y hasta la fecha tenemos el informe del procurador de la ofensa de los derechos humanos que tiene 2.673 denuncias cuando se cumplieron los tres meses del estado de excepción, que es menos de un 5% de todas las personas capturadas, lo cual te indica que la operación ha tenido un éxito en un 95%. Perdona que insista, al final esos jueces que dan garantía de un proceso justo son precisamente los que su gobierno ha puesto. No, el gobierno no pone jueces en El Salvador. Hay una separación de poderes y los jueces los nombra el órgano judicial. Lo que tenemos ahora son jueces que se sienten respaldados por el gobierno para poder dictaminar las detenciones que se están dando, detenciones provisionales, mientras se llegan a los juicios y no tienen el temor que tenían antes y que por eso cuando la policía capturaba a un grupo de pandilleros, los jueces los ponían en libertad porque había amenazas, había una serie de presiones, de extorsiones. De hecho, un periodista español que se dice salvadoreño, Roberto Valencia, en Madrid confesó que él había llevado un mensaje de un jefe de las pandillas a una jueza. ¿Qué tipo de mensaje le puede enviar un jefe de pandilla a una jueza? Es decir, porque también había estos vasos comunicantes entre ciertos sectores de algunos medios, como donde trabaja este señor Roberto Valencia, y otros que han hecho de la industria de las pandillas, todo en un modo vivendi, con reportajes, con libros, porque tienen esas conexiones, esos vasos comunicantes, y son ellos los que han salido a la opinión pública y sobre todo a los medios internacionales con este cuento de que hay unas detenciones masivas arbitrarias. Por supuesto, toda obra humana, como sabemos, es perfectible y nadie dice que no se han cometido errores. Yo no tengo duda que esas 2.673 denuncias que hay en la Procuraduría, puede haber mucha gente que estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado, y fue capturada, pero así, de esa misma manera, están saliendo. Los jueces, cuando se llega a comprobar que no tenían ninguna relación con las pandillas, que son trabajadores que iban pasando, estaban en el lugar equivocado cuando hubo una captura masiva, pues están siendo puestos en libertad. Eso le iba a decir, algunos sí, otros no, ¿qué le decimos a sus familiares? Bueno, los que se quedan es porque hay alguna evidencia que esa es otra de las bondades que ha permitido el estado de excepción, que es extender el periodo de la detención administrativa, porque anteriormente, y por eso es que muchos jueces no tenían la evidencia para dejar detenidos a los criminales y los ponían en libertad, porque según la ley penal y según la constitución, nadie puede ser detenido por más de 72 horas. Entonces, en 72 horas no se lograban las evidencias y los ponían en libertad. Ahora, con el régimen de excepción, que tiene como una de las consecuencias el extender el periodo de la detención administrativa a 15 días, hay la suficiente posibilidad de la fiscalía de presentar evidencias y de ahí que más del 80% de los capturados que pasan a la orden de los jueces están quedando ya bajo la detención judicial dentro del sistema penitenciario por orden de juez, no porque los capturó la policía o los metió la fiscalía, sino ya bajo el mecanismo del sistema judicial. ¿Y hasta cuándo durará este estado de excepción? O sea, ¿cuál es la meta, ya sea en tiempo, en número de detenciones, en objetivos? Mira, mira, lo que he dicho, porque el estado de excepción solo lo puede prorrogar la asamblea legislativa. O sea, no es el gobierno, no es el judicial, es el órgano legislativo el que decide si lo extiende o no. Mientras subsistan las condiciones que lo generan, eso se va a mantener. O sea, indefinido. No indefinido hasta que subsistan, porque en El Salvador, los que vivimos la época de la guerra, sí sabemos que el estado de excepción no duró ni seis meses, ni un año, duró varios años. Lo que tiene que hacerse es que cada mes se va prorrogando. Yo viví bajo el estado de excepción durante más de tres, cuatro, cinco años, porque cada mes se prorrogaba, porque en esa época del conflicto el entonces órgano judicial legislativo consideraba que habían condiciones para mantener el estado de excepción y estábamos bajo ese régimen. Ahora apenas llevamos pues tres extensiones y creemos de que en poco tiempo, cuando se logre determinar que las comunidades están libres de este flagelo, que la gente que vivía bajo la extorsión, el crimen que se cometía, que llegamos a tener más de dos dígitos, 18, 20 muertos diarios por la violencia de las pandillas, se libere. Entonces, creo yo que serán las condiciones, la forma acelerada en que se lleven a cabo toda esta limpieza en las comunidades para liberarlas de este flagelo, las que van a determinar que la asamblea legislativa decida que termina ya el estado de excepción. Ahora, vale la pena decir algo que muchos de los que no conocen El Salvador, que declaran desde Washington o desde Londres y hacen condenas y emiten comunicados sin saber lo que pasa allá, no saben que el estado de excepción no está afectando la vida pública de la ciudadanía. Hombre, el miedo, ¿no? No, al contrario, al revés, vivía con miedo como estaban las pandillas, hoy al revés, hoy la gente sale a los parques, sale a caminar en las noches, se siente libre, algo que no podía hacer antes y gracias a qué? El estado de excepción, porque como dijo el presidente, el estado de excepción va a afectar las zonas donde operan las pandillas. Pero tú viste, sobre todo antes de la Semana Santa, todas las festividades religiosas, las procesiones se desarrollaron sin ningún problema, los eventos deportivos, las playas, todo la vida, si vas a El Salvador, ves que es normal, donde se está aplicando las medidas del estado de excepción es en las zonas donde operan estos individuos que ahora, frente a la acción de la policía, se han escapado de las comunidades y se han ido a las zonas rurales, que están viviendo en campamentos y ahí se está llegando la acción de la policía. Nos queda muy poquito tiempo sobre el bitcoin. Aquí hay medios que publican que ha sido el experimento fallido de Bukele. Parece ser que la población no estaba preparada para estas criptomonedas. ¿Cómo ha afectado esto a la economía de su país y cuáles son los planes del gobierno? Bueno, no le ha afectado nada porque no ha habido una inversión sustancial. Hombre, se han perdido cerca de 53 millones de dólares. No se ha perdido ni un centavo porque el gobierno no ha vendido nada. O sea, ha comprado un precio y ahí tiene eso. Son activos que se mantienen. Pero ese bitcoin ha caído, su valor. Sí, pero tú pierdes cuando compras a un precio y vendes a un precio menor. El gobierno de El Salvador compró un precio y los tiene. Es más, hace poco, cuando bajó a 20 mil el valor, el presidente compró más. ¿Por qué? ¿Y la población no lo está utilizando tampoco? Bueno, la población sí lo utiliza. No todos los 4 millones que tuvieron la posibilidad de tener el Chivo Wallet, pero se están recibiendo. Ya hay más de 80 millones que se han enviado solo de las remesas de acá de Estados Unidos a El Salvador. Porque la gente ve que puede enviar ese dinero sin pagar comisiones. O sea, ¿se va a seguir apostando por el bitcoin? ¿Se va a seguir con la construcción de la planta fotovoltaica del consorcio suizo? Por supuesto. Es decir, una cosa está relacionada con la otra, pero no depende de ella. La construcción de toda la industria de la generación de energía geotérmica es un proyecto de desarrollo de energías renovables que va en la línea de Naciones Unidas en el objetivo de cuidar el medio ambiente. Pero no solo se trata de que va a haber en lo que se ha dicho, la Bitcoin City, que va a estar en la falda del volcán Conchagua, que se va a alimentar con esta energía geotérmica, sino que es una ventana de desarrollo de El Salvador con nuevas energías renovables a las cuales estamos apostando. De hecho, estamos presidiendo la Agencia Internacional de Energía. Entonces, yo creo que hay muchas lecturas equivocadas en el país, como esa, por ejemplo, que el Salvador está perdiendo, o que el gobierno ha perdido, el gobierno no ha perdido un centavo. Y si tú ves, y es lo que pasa, no hay educación financiera. Mucha gente que creyó que iba a comprar Bitcoin hoy y que lo iba a vender en un mes y iba a tener una tasa de rentabilidad, no es para eso. La compra de los activos o de los criptoactivos es cuando tú lo ves en el largo plazo, porque la economía mundial va hacia eso, va hacia las monedas digitales. Lo que tienes que hacer tú es tener una reserva y si tienes un dinero, si tú tienes 5 o 10 mil dólares que no los vas a usar y decides invertir en criptomonedas, sabes que en un año, en dos años, pues a lo mejor no tienes la recuperación o la tasa de retorno que tú estabas esperando, pero dentro de 5 o 10 años, a lo mejor sí. Entonces, esto de lo que se trata es de tener reservas en estas monedas, no de estar en un stock market como las acciones, que hoy compras acciones y las vendes mañana y suben y bajan. Ese es el error que ha habido de muchos críticos que piensan que el país compró la Bitcoin, que pudo haber comprado también alguna otra criptomoneda y que luego la iba a ir a vender y ganar. Es decir, se compra para tenerlo como una reserva estratégica y en el largo plazo vamos a ver hacia dónde va, porque es el mundo el que va hacia esa era digital y son las monedas digitales las monedas del futuro. Señor Ulloa, gracias por su tiempo con nosotros. Un gusto, a la orden. Un placer. Música